Reinhard Heydrich, líder de los trece caballeros de la Santa Lanza. Originalmente, un alto funcionario alemán se volvió demasiado capaz y peligroso. Bajo el pretexto de su propio asesinato, se ocultó y formó los Caballeros con Mercurius. Hizo que los miembros bajo su mando trabajaran entre bastidores de la guerra, destruyendo y aniquilando a amigos y enemigos por igual. Su sabotaje alcanzó su punto álgido en el momento de la caída de Berlín, tras la cual él y tres de sus subordinados directos desaparecieron y están en paradero desconocido desde entonces. Reinhard y los demás integrantes de la mesa redonda obtuvieron sus habilidades mágicas gracias a Mercurius durante la segunda guerra muy larga. Esta magia llamada Akiwaite se divide en cuatro niveles, activación, formación, creación y emanación. Cuando uno llega al nivel de la creación, puede crear sus propias leyes. Es la habilidad de manipular la creación con los deseos del usuario. Esto lo vemos con Ren Fuji cuando desea detener el tiempo para poder escapar de una enorme explosión. Continuando con las hazañas de Reinhardt. En un principio pudo someter a Kaciclu de un solo golpe, que lo mandó a volar contra un muro generando un hueco en él, para posteriormente con sus simples dedos derribar a Wolfgang. Puede someter miedo a distancia como se ve cuando lo hace con Ren Fuji. Asimismo su sola presencia es aplastante para quienes no están preparados física y emocionalmente. En su primera pelea, seria con Ren Fuji, en modo Berserker, Reinhardt creó una enorme parca de oro, usando las millones de almas que había tomado a lo largo de su vida. Trifa menciona que es la armada de la muerte de la gran guerra, el Einenhardt de Valhalla. Esta misma parca puede crear cientos de soldados muertos, así como también aviones de guerra, submarinos y tanques que pueden usar munición real para atacar. Para Reinhardt esta era una batalla simple, incluso esta parca puede generar un rayo de energía llamado Suefuer, así como también los puede disparar de sus seis brazos. Pero al igual que en la novela, Reinhardt sabía que Ren no podía hacerle nada debido a la diferencia de poder, y la hoja de Ren no pudo cortar el cuello de Reinhardt. Al contrario, esta terminó rompiéndose dividiendo a Mari y a Ren. Más adelante, en otro breve enfrentamiento, a pesar que Ren Fuji ya estaba más consciente de sus habilidades de Akiwaite, no era rival todavía para Reinhardt. Si bien lo ponía en mayores problemas, este todavía podía defenderse fácilmente con su lanza Longinius. Y nuevamente la hoja de Ren era incapaz de cortar el cuello de Reinhardt. En la batalla final ambos eran el centro de la creación, emanando sus deseos en todo el universo, sacudiendo sus habilidades por todas partes pasivamente. La emanación es similar a pintar la creación como un lienzo en blanco. Reinhardt mata y Ren congela. Algunos de los dos pintarían nuevas leyes en el cosmos. Nuevamente, Reinhardt atacaba con su ejército de monstruos, así como también podía tomar las habilidades de sus soldados más poderosos como Eleonor y Wolfgang. Al igual que Ren podía hacer esto mismo. Al final, como ambos eran candidatos para heredar el trono, y este mismo solo puede recibir a uno solo, alguno de los dos debía morir. Ren no quería ser gobernante debido a su ley congelante, pero a su vez no podía dejar a alguien como Reinhardt ser gobernante del universo. Así que tuvieron un breve enfrentamiento donde Reinhardt fue asesinado. Si bien Reinhardt no fue poseedor del trono, podemos decir que de haberlo hecho, se volverían al gobernante total del universo y pintaría sus leyes sobre el cosmos. Cuando uno está en el trono, los sueños del hombre se hacen realidad. Cuanto más fuerte su deseo, más cierto se vuelve. Todavía no existe ningún hombre que pueda hacer cumplir sus leyes para siempre. Solo un milagro de Dios pudo. ¿Qué podría ser más inaudito que la voluntad de un solo ser para cubrir el universo y cambiarlo a su licitación? Sin embargo, no es imposible. La magia que Mercurius otorgó a Reinhardt consta de cuatro niveles. Activación, formación, creación y emanación. Esto sigue los milagros de Dios en orden inverso. En otras palabras, cuanto más alto es el nivel, más cerca estás de la raíz de Dios. En la capa de creación hay límites sobre cómo uno puede mantener su mundo. Pero, si se llega a la capa de emanación, estos límites desaparecen. Así como Dios dijo, hágase la luz, y todas las cosas fluyeron de él. El mundo ahora está gobernado por leyes creadas de esa manera. Mercurius la llama eterna recurrencia. Un mundo donde todo se repite una y otra vez. De ahí provienen las sensaciones de déjà vu. Continuamente recordando el nosotros que vino antes. La única forma de liberarse del déjà vu es quitar a Dios de su trono. El dios actual que creó el mundo actual destruyó a su predecesor y tomó el trono de la misma manera. De esta manera, Dios es reemplazado. Básicamente cuando uno está en el trono, uno representa conceptualmente a este junto a su ley. Y gobierna todo dentro del cosmos. Por esta razón pondría incluso Reinhard encima de Nono modo singularidad. Pues aunque ella represente el universo, Reinhard hace lo mismo pero a un nivel más profundo. Y sobre todo él decide las reglas sobre este mismo universo. Solamente una ley contraria podría oponerse a Reinhard. De esta manera Nono no tendría nada que hacer si no tiene la voluntad suficiente de negar la ley de Reinhard. Pero este seguiría debajo de Madoka, pues ella hace lo mismo pero a un nivel multiversal alto. Recordemos que en esta lista de reproducción solo se toma como base principal los sucesos del anime. Por esta razón no estoy usando toda la cosmología de Shinza Bansho. Pues en el anime solo se ve implicado el universo. ¿Ustedes cuál creen que sea el siguiente personaje en la lista? Ya hemos pasado por algunos personajes y hasta el momento Madoka e Ip se mantienen en la delantera. Si quieren saber quién puede superarlas manténganse al tanto con esta lista de reproducción. Nos vemos en la próxima con un nuevo video. Adiós.